Hoy vas a triunfar. Problemas, conflictos, enfermedad o enemigos no te detendrán. Tristeza y desánimo se van. Todos son derrotados porque mi presencia en tu vida está haciendo grandes milagros. Dios, te sumerge en mi palabra, aumenta tu fe, multiplica tu esperanza, te guía a pastos verdes donde puedes descansar, recuperar tu ánimo y después te levantarás de nuevo a vivir, a luchar sin temor a nada. Yo te bendigo con fortaleza nueva. Tú avanza. Levántate y anda. Te doy tranquilidad, serenidad, quietud. Paz a tu alma. Calma, calma. Aquí estoy. No te angusties. Entiendo bien por lo que estás pasando. Y para que tu corazón ya no se agite, tengo que decirte que todo estará bien. No te preocupes. Llena tu mente con esta palabra santa, pura, poderosa y vivificante. En vez de darle vueltas en tu cabeza, una y otra vez, a esos temores que te atormentaron ayer. Te robaron tu alimento hoy. Y seguirán desanimando tu alma, apagando la vela de tu vida poco a poco. Por eso, toma la decisión en este momento, mientras me escuchas. Responde ahora en tu corazón con fe y sinceridad. ¿Vas a confiar en mí? Cierra entonces tus ojos y escúchame bien. No temas. Escríbelo con letras muy grandes en una hoja de papel. Busca tu Biblia. Ponlo junto a tu cama. Ábrela cada mañana. Pero antes de leer, da gracias y habla en voz alta estas palabras. No temeré. No desmayaré. Mi Dios está conmigo. Nada me puede vencer. Y así será. Ya no temerás. ¿Por qué pierdes tus fuerzas y regalas tus esperanzas a cosas que nunca van a suceder? ¿Para qué guardas ese miedo a los enemigos que nada te pueden hacer? Dedica tu tiempo y esfuerzo también a tu familia. Valora bien a las personas que están junto a ti. son mucho más importantes y valiosas que las posesiones materiales, títulos, trofeos, logros o fama. Los enemigos y la gente con intenciones malas no merecen ni tu atención ni son dignos de tus pensamientos. Ni siquiera tu enojo les debes de dar. Vas a salir de esta situación con victoria. Te he llenado de mi santa y poderosa gloria. te he rodeado con personas que te aman. Aunque a veces no te lo demuestran como tú quisieras. Pero créeme, sí te aman. Trátalas muy bien. Entrega tus fuerzas a bendecir a tu familia. Hacer mi voluntad. Crecer en mi palabra y en sabiduría. Afina tus talentos. Dedica tu tiempo, tu energía, tus recursos a las cosas edificantes. No permitas nunca que los burladores te conviertan en un esclavo. Ellos se ponen tan felices cuando te lanzan ofensas y tú te muestras alterado. Yo no te levanté y te fortalecí para que vivas atado. Humillado para que tu valor y tu dignidad sean pisoteados. Yo te defiendo y te libro del malo pero ya no les des tanta importancia ni regreses a ellos. Te lo digo muy en serio. A ti conmigo encuentras amor. Si regresas con los falsos amigos encontrarás solo aflicción. tu triunfo es seguro a pesar de la situación actual y de toda la confusión que se vive en este mundo. la victoria está ganada para aquellos que confían en mis promesas y obedecen mi palabra y para ti que quieres conocerme más que me tienes tanta confianza que me tratas como un verdadero amigo y no como un padre enojado que recibes mi santo cariño con la inocencia de un pequeñito a ti te daré mayor bendición cosas que ojos no vieron y oídos humanos no han oído planes tan grandes como nunca has imaginado dones de lo alto mi espíritu santo este amor puro que se derrama del cielo y créeme aún hay más mucho más para ti y para los que me permitan obrar en sus vidas y llevarlos de la mano hacia mi voluntad para aquellos que me aman y no se avergüenzan de mí que comparten esta palabra para ti que me escuchas y que necesitas un milagro sobrenatural cree esto con todas tus fuerzas no hay nada imposible para mí todo es posible para aquel que cree en mi santidad mi amor inquebrantable en mi sabiduría y en mi poder me perteneces nunca te abandonaré con mis ejércitos con mis ejércitos celestiales te defenderé solo te pido paciencia y fe no detengas ese fruto de bendición que en tu corazón quieren hacer trata a los demás como quieres que te traten a ti deja el enojo las frases vacías y necias habla palabras que sanan porque cada vez que abras tu boca para alabarme para dar gracias para animar a tu familia cada vez que de tus labios salgan estas promesas de vida muy bendecido serás tu triunfo asegurado está no les des tu tiempo a los temores tus enemigos ya están derrotados tu hogar está protegido mi amor nunca te abandonará amén no les des , existe n y Gracias.